Gracias por seguir con nosotros. En básquetbol, los equipos de hombres y mujeres de la Universidad de Arkansas terminaron sus partidos fuera de la Conferencia del Sureste. Las chicas comenzaron su primer juego de conferencia y su racha de victoria fue derrumbada por Carolina del Sur. Veamos lo que pasó en las últimas dos semanas. El sábado 28 de diciembre, el equipo de mujeres enfrentó a Mississippi Valley State para cerrar sus partidos fuera de Conferencia con una victoria de 100 a 54. Cinco Razorbacks llegaron a puntuación doble y por primera vez desde el 2009, Arkansas obtuvo un marcador final de tres dígitos. Con la victoria, las Razorbacks terminaron sus juegos fuera de Conferencia sin haber sido derrotadas por la tercera vez desde que Tom Collin ha sido entrenador. A medio tiempo, las Razorbacks llevaron la delantera 46 a 15 y Keita Peake la dirigió con 11 puntos y Jasmine Bowen con 10. Durante medio tiempo, los fanáticos se entretuvieron con perros que al igual a los Razorbacks, el talento les sobraba. El mismo sábado, el equipo de hombres enfrentó a los High Point Panthers en Bud Watson Arena. Las vacaciones no detuvieron a los Razorbacks ya que obtuvieron victoria con un marcador de 89 a 48 y nunca le dieron la oportunidad a High Point a tener la delantera. Los Razorbacks forzaron 25 turnovers y 17 robos. Ahora quedan 10 en 2 en la temporada y son el mejor equipo de la SEC en margen de turnovers. Al ganar contra High Point, también siguen su racha de victoria en casa con 22 juegos, la cuarta racha más larga en la nación. Bobby Portis, Moses Kingsley y Cody Clark dirigieron a 5 Razorbacks para tener puntuaciones dobles. El frío combinó 39 puntos y 20 rebotes. Y Portis consiguió doble figuras en 8 juegos consecutivos. El jueves 2 de enero, el equipo de mujeres abrió sus juegos de conferencia contra Carolina del Sur. Las Razorbacks sufrieron su primer derrota de la temporada y cayeron cortas con un marcador final de 55 a 51. Ahora las chicas quedan 3 en 1 y 1 en 0 en la SEC. Kata Peake y Jessica Jackson apuntaron 14 puntos cada una, pero no fue suficiente para el triunfo. Carolina del Sur mantuvo una delantera de 24 a 14 en la primera mitad y dominaron toda la noche. Las Razorbacks batallaron para apuntar, pero salieron más fuertes en la segunda mitad cuando Kata Peake abrió con 6 puntos rápidos. Las Razorbacks se fueron a Missouri a enfrentarse a los Tigres y salieron victoriosas en una final de 69 a 66. Ahora quedan 1 en 1 en la SEC. El sábado 4 de enero, los Razorbacks enfrentaron a Texas San Antonio en su último partido fuera de conferencia. El equipo obtuvo victoria en una final de 104 a 71. El triunfo alargó la racha de victorias en casa a 23 juegos y sigue siendo la cuarta más larga de la nación. El entrenador Mike Anderson dijo que estuvo conforme con el esfuerzo del equipo y que el equipo se está uniendo dentro y fuera de la cancha. Arkansas fue muy eficiente en la primera mitad, tirando el 50% de los tiros, pasando 15 asistencias con 2 pérdidas y haciendo 15 pérdidas de Texas a 22 puntos. Bobby Portis dirigió a los Razorbacks en su tercera victoria de 100 puntos o más con 19 puntos y 10 rebotes y terminó con 8 de 8 tiros desde la cancha. Al igual que el equipo de mujeres, los Razorbacks fueron derrotados el miércoles 8 de enero en su primer partido de la Conferencia del Sureste contra Texas A&M. El marcador final fue de 69 a 53. El equipo de hombres comienza su partido de conferencia el sábado 11 de enero contra Florida y sigue en casa el martes 14 de enero contra Kentucky. Enseguida volvemos con más. Sus concesionarios de Alto Chevy del noroeste de Arkansas felicitan a Razorbacks en español por sus 8 años de trayectoria. Felicidades.